Aprendí a defenderme sin utilizar la venganza Aprendí a perdonar sin guardar rencor Aprendí que no vale la pena guardar cosas innecesarias en el corazón Haz que el niño que fuiste alguna vez se enorgullezca del adulto que eres El que no te quiere como eres no merece que lo recuerdes El perdón llega cuando el recuerdo ya no duele Creo que las personas que han experimentado las mayores tristezas Son las que siempre se esfuerzan más en hacer felices a los otros Porque ellos saben en carne propia lo que es sentirse desolados y abatidos Y no quieren que nadie más se sienta así A todo el mundo le encantan las incedidas Hasta que conocen a alguien que la practica El que lucha es admirado por todos No tengo un nuevo camino Sino una nueva manera de caminar Podrán cortar todas las flores Pero no podrán detener la primavera El peor enemigo que puedes llegar a tener Eres tú mismo El que renuncia definitivamente al odio La ira, el rencor Va en camino del más grande de los triunfos Es la liberación de la exclamentu mental A veces soltar no es decir adiós Sino gracias Si te rindes hoy De nada sirvió el esfuerzo que hiciste ayer El primer paso no te lleva a donde quieres ir Pero te saca de donde estás La fe no hace cosas fáciles Hace las cosas posibles Atrévete a caminar aunque sea descalzo A sonreír aunque no tengas motivos Ayudar a otros sin recibir aplausos El pasado se mira para avanzar y aprender No para retroceder El que aprende y aprende y no practica Es como el que ara ara y no siembra